Música Ustedes verán aquí comadres compadres con estas lechugas espectaculares Aquí lo agarra esta semillita pequeña y aquí agarra también para que ya para el consumir Miren, vamos a poder en esta mañana conversar y aquellas comadres compadres se preocupan La tierra, cómo vamos a plantarnos pues en la casa, no sé qué, no ve Ahora puedes olvidarte de eso porque no es necesario que usted pueda utilizar pues tierra, no ve Hedroponía, qué será, no nos preguntamos El hermano Jaime nos va a estar conversando de ese tema así que pues usted no tiene que apartarse Porque es muy importante porque vamos avanzando pasito por pasito en Bolivia Y la gente está pues preocupada también que nosotros mismos debemos hacer producir en nuestros hogares Para que consumamos nuestros alimentos saludables Así que estamos con el hermano Jaime nos va a hablar en esta mañana La gente tiene diapositiva Congress, lo que discutimos hace, no lo has terminado Y eligma de gente tiene que ser clingados por el mejor Eso es incluso el Kyle look great Y va ya hacer podcasts Es una persona que nos venía a defender Lo que ha estado ensinando Es una persona queiertan Es un video gratis Y el cambio de gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en día tenemos dos boyas de monitoreo, que nos dan información continua a cada segundo. Ya se tienen clasificados y determinados los niveles de contaminación en cuanto a metales pesados y diferentes parámetros que están establecidos. Nosotros utilizamos las microalgas como bioindicadores de la calidad del agua. Y finalmente es mejor porque la microalga integra muchos parámetros físico-químicos, contaminantes, etc. El lago Titicaca, sobre todo sus áreas litorales poco profundas, está fuertemente impactado por los efectos del cambio climático y las actividades humanas, en especial las contaminaciones domésticas e industriales provenientes de la ciudad de El Alto a través de la cuenca del río Catari. El Alto es también un aporte muy, muy importante para la contaminación de nuestro lago. Nos han afectado la contaminación de las aguas servidas en el tema de la ganadería, en el tema de la agricultura, en todo aspecto, hasta en el tema de salud humana, nos han afectado. Ellos se sorprenden que digamos que ellos son responsables de lo que pasa en el lago, porque aparentemente la ciudad está muy lejos del lago. Recordemos que en 2019, el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, en coordinación con varias instituciones relacionadas a este campo, instalaron la primera boya de monitoreo para medir los niveles de contaminación hidrológica y meteorológica. Ahora, actualmente, se tienen los primeros resultados. Es por esa razón que exigen acciones inmediatas para frenar con la contaminación. Tratar de evitar que la mayor parte de los sedimentos, la materia orgánica, los nutrientes, lleguen al lago. Para eso hay que hacer un trabajo en cada río, en cada canal, con pequeñas plantas de tratamiento que pueden ser humedales artificiales, por ejemplo. Hasta que la red de plantas de tratamiento esté en funcionamiento. Entonces, creo que es hora de ver las acciones concretas por parte de los dos estados para ampliar las redes de monitoreo y para implementar los financiamientos que se han comprometido hace siete años en la Comisión Binacional. Los presidentes se han dado la mano. Los presidentes se han dado la mano.